Justine Beep What do you mean? What's up? What's up? How are you? I hope you are quite well Today we are coming with another vlog I don't know why I have nothing prepared I am a two weeks I'm going to conclude my social service Y si quieren saber como me ha ido en estos 6 meses Les sugiero que vayan a mi canal Vida Adulta SBL Hagan de cuenta que el fin de semana pasado La verdad no fue mi fin de semana Porque Tuve una pequeña lesión Aquí en la espalda Pero nada de gravedad Ya voy mejorando poquito a poco Y bueno que hace uno cuando se siente mal Pues uno esta en cama Esta revisando sus redes Facebook, Whatsapp, Twitter, Youtube Y dije bueno Que hay de nuevo en todas estas redes sociales Salvajemente me estuve acordando Que el fin pasado Se presentó Justin Bieber Aquí en México Hablo del país No de la ciudad Bueno, si se presentó en la ciudad Pero también se presentó en Monterrey Estos días pasados Justin Bieber estuvo en la ciudad de México Presentando una serie de conciertos Por parte de su álbum Porpus Que pues el tour tiene ese mismo nombre El Porpus Tour ¿Recuerdan aquel concierto de Coldplay? Donde les platiqué Que había muchísimas personas Que estaban subiendo historias a su Snapchat Ah bueno, les comento que algo así pasó Pero esta vez fue masivo Y fue en todas las redes sociales Los influencers Como no estuvieron Haciendo una rifa de boletos Para que fueran a ver a Justin Bieber Por influencers me refiero a Whatever Tomorrow O sea, ¿qué? City Banamex Organizó una dinámica Para que muchas chavitas Vivieran la experiencia Del Porpus Tour De Justin Bieber Y claro que me chuté toda esa experiencia Porque tengo a dos conocidas Que mediante su historia de Instagram Y Snapchat Me estuve dando cuenta Más o menos de Que trataba todo esto Se ganaban entradas Para ver obviamente a Justin Bieber Ah, y eso no es todo También se ganaban una salida En un touribus Por toda la Ciudad de México Y a esto súmenle Comida gratis Peinado y maquillaje Mercancía de Justin Bieber gratis O sea, lo que toda fan direction Le hubiera gustado Cómo no Ya he escuchado a varias Quejarse de que la mercancía De Justin Bieber Supera mil veces La de otros artistas Y estas personas En su mayoría mujeres A la hora del concierto Pudieron disfrutar En la zona platina Más o menos De estar cerca de su ídolo Justin Bieber Y obvio Me chuté todas sus historias De cómo estuvo su concierto Porque la verdad Pues se entiende Estar cerca de tu artista favorito Y pues Disfrutar obviamente el concierto Y la verdad Al ver las historias Se me ponía la piel chiquita Porque He de decir Y he de admitir Que pues Justin Bieber A pesar de que es una diva Y antes de que todas las Me digan No dime noches ¿Por qué estás insultando a Justin Bieber? No, ¿qué te pasa? Eres un enfermo mental Si les diría una cosa Niñas Justin Bieber Me cae mal Pero ¿Qué showsazo brindó Aquí en México? ¿Qué es la pirotecnia acá? ¿Qué es la pirotecnia allá? ¿Qué es el baile? ¿Qué es la coreografía? No manches Yo creo que todos los artistas Deberían de medirse Por lo menos En esa parte Con Justin Bieber Y eso es algo Que realmente Se aprecia Y algo que realmente Me Llamó la atención Y pues Ay bueno Soy inocente Y uno no se da cuenta ¿Qué? Digo A ver A ver Niñas ¿Qué onda Con el playback De Justin Bieber? O sea Nos dábamos cuenta Muchas veces Que le daba mucha flojera Cantar Y dejaba el micrófono Y pues Ah sí Sigo bailando Sí Sigo en mi show Ajá Ya Total Todos están coreando Mis canciones No 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 Esto no es bueno para nada Bueno en resumidas cuentas Yo creo que Medio México O por lo menos Aquí en Jalapa Medio Jalapa Entendí perfectamente Que se fueron a ver A Justin Bieber ¿Qué tal Los bailes O cuando Corean Estas canciones? Esperen Hagamos una expectativa Realidad De como sienten Que se vieron Con sus snapchats Ay la almohada Se me cayó Pero después de este fin De ver por todos lados Purpose Tour Purpose Tour Purpose Tour Hasta aquí Esta pequeña Resumen Si así se puede decir De lo que fue El Purpose Tour Según mi punto de vista De Justin Bieber Si algún Bieber Tiene alguna queja De lo que haya dicho En este video Sobre todo Del playback Por favor No quiero iniciar Una discusión De fandoms La verdad Esto es una opinión Por mi parte Y si me quieren aclarar Eso del playback Por favor Escríbeme en los comentarios O en las redes sociales Bueno pues Pueden seguirme Aquí en mis redes sociales Aquí en la descripción Se los voy a dejar También en el canal De vida adulta Denle like Si les gustó También denle a favorito Y no se les olvide Suscribirse En este bello Y sensual canal Que es SandySB Recuerden que en cualquier Parte de la pantalla Estarán apareciendo Algunos videos Que he hecho del canal Y algunas recomendaciones Y SandySB se despide Cambio y fuera Dios los bendiga Ay mi espalda Se los juro que No aguanto tanto